Bueno, seguimos en la fiesta del mate, la segunda noche que se está desarrollando y estamos con una banda de cirqueros. Algunos le pueden decir unos payasos, pero no sé si ustedes se insultan, lo sienten como un insulto. Es un orgullo que nos digan un payaso. Nosotros, de hecho, el espectáculo que venimos a presentar se llama Espíritu Payaso y lo que demostramos o tratamos de demostrar es que no hace falta haber nacido en un circo como nosotros dos para tener el alma, el espíritu de un payaso. No me digas que nacieron en un circo. Circo Hermanos Muñoz era el circo de nuestro abuelo, donde crecimos nosotros unos años ahí en el circo y después nos fuimos a instalar estables en Córdoba, pero ahí en el circo aprendimos a hacer malabares, acrobacias, camelásticas y un montón de cosas que hoy vamos a hacer arriba del escenario. Bien. Bueno, cuéntenme un poquito más acerca de lo que vamos a estar viendo esta noche. Bueno, vamos a hacer un repaso por los casi 22 años que tenemos de banda. Empezamos en el 97, éramos todos amigos del barrio. Y bueno, seguramente alguna que otra canción van a descubrir de los caligaris, como hagamos un asado, tomemos ferneos. Todos locos que corran kilómetros. El cara de pipa, que es una canción que sonó muchísimo a nivel país y creo que fue el primer hit que tuvo la banda. Y obviamente vamos a tocar alguna que otra canción nueva, porque a las nuevas también hay que tocarlas, ¿no? A las canciones, digo, a las viejas también las vamos a tocar. Y hacer un poco de rutina circense, malabares, acrobacias, piruetas. Y obviamente que la gente que venga hoy acá a la fiesta nacional del mate, la pase una noche espectacular e inolvidable. Entre nosotros, ¿son tan fiesteros como parecen? Sí, somos muy divertidos. Vos deberías venir un día de gira. Ahora de ahora nos vamos para Buenos Aires, pero cualquier día estás invitada para venir en el colectivo nuestro. Vas a ver que vamos disfrutando de cada viaje. Sí, bueno. ¿Y quién es el que sabe hacer malabares? Bueno, yo hago bastantes cosas. Yo nací en un circo y en el circo, me vine a los 10 años del circo, pero hacía camelástica, hacía malabares, hacía, andaba en el monociclo, me estaba subiendo a los trapecios, entraba en la magia. Y todas esas cosas van a pasar hoy arriba del escenario, ¿eh? Es loco contar el show de los Caligari. Siempre digo que, bueno, yo soy uno de los cantantes. Dejo la guitarra en un momento, hago un salto mortal en una camelástica y vuelvo a seguir cantando. No me digas. Es raro contarlo, es mejor verlo para entender el show que nosotros hacemos. ¿Y mientras tanto cantás? Y canto después, después que caigo del aire. Le vamos a aprovechar el momento que estamos hablando del circo y todo eso vamos a mostrar que no hay nada, ¿no? Sí, no hay nada. Bueno, decís rápido un número del 1 al 5. 3. 3. Sopla. Bueno, esto le digo a la gente que no lo hacemos nosotros. Esto no va en el show. Está muy bien, bien. Bueno, chicos, qué emoción, ¿no? Venir a la fiesta del mate. Para nosotros es muy importante esta fiesta nacional y que cada año va creciendo cada vez más. Y sobre todo tener la posibilidad de tener invitados como ustedes. Nosotros agradecidos que nos hayan invitado. Hace varios años que venimos girando por distintos festivales. Nunca habíamos tenido la oportunidad de estar acá en la fiesta nacional del mate. Así que, nada, ansiosos por subir al escenario y reencontrarnos con tantos amigos que tenemos que se han venido de distintos lugares para disfrutar. Bueno, no solamente de los Caligari, sino de Sergio Galleguillo y de distintos artistas que van a estar desfilando por el escenario. Así que, expectantes y con ganas de que nos toque el turno para entregar el espíritu payaso. ¿Cómo es el mate cordobés? Dulce. Sí, es dulce. Nosotros tomamos dulce. Es más, hay una nueva fórmula, no sé si acá será, pero se tira el agua y adentro se le tira el edulcorante, adentro el agua, ¿ya? ¡No! Y directamente se le tira el agua, ya, sin azúcar. ¡Ay, ay, ay! Los fundamentalistas del mate de Córdoba te van a decir que no, que se toma amargo y todo eso. Claro. Incluso hasta han cambiado, ¿viste? Que ya ahora viene el mate inteligente, que la bombilla, cuando vos la sacás, ya sale con la hierba para... No sé si... Bueno, son cosas que se están dando en Córdoba y creo que todo el país también. A lo mejor hay lugares que todavía respetan la tradición del mate, pero bueno, nosotros lo tomamos con edulcorante, como decía Martín. Nosotros dos, ¿no? Los caligueres somos 22 personas que venimos de gira y hay 4 o 5 mates porque hay uno que es amargo, el otro que toma con edulcorante, el otro con azúcar. No nos ponemos de acuerdo ni en el mate. Sí tenemos que destacar que Córdoba, me parece que en las sierras de Córdoba crecen mucho algunos yuyos, como la peperina, el burro. Bueno, a todo eso se le adhiere a... Es un clásico ir a Córdoba para traer los yuyos para el mate. Y fíjate vos qué loco, porque en Córdoba es uno de los lugares del mundo donde más ferné se consume. Y el ferné es un licor a base de hierba, o sea que también de ahí puede venir un poco la cuestión de los yuyos. Quiero justificar. Salud. Bueno chicos, les agradecemos por este momento y bueno, les deseamos lo mejor para el espectáculo de esta noche. Bueno, simplemente disfrutar la noche, está acompañándose espectacular. Así que la gente ya está llegando, estamos esperando subir al escenario para volver a disfrutar un espectáculo de Espíritu Caligueres. Muy bien. Diego y Martín de los Caligari, son 22 la banda que va a estar presentándose en el escenario de la fiesta del mate en esta segunda noche.